Las inundaciones provocadas por un ciclón en el sur de Brasil arrasaron casas, dejaron automovilistas atrapados en sus vehículos y anegaron las calles de varias ciudades, además de causar la muerte de por lo menos 39 personas y dejar otras 2.300 sin hogar, informaron las autoridades. Más de 60 ciudades han sido afectadas por la tormenta desde el lunes por la noche y el gobernador del estado de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, dijo que la cifra de muertes es la más alta causada por un fenómeno climático en la región. En la localidad de Rocasales, a unos 140 kilómetros de la capital del estado Porto Alegre, los residentes comenzaron el jueves a limpiar y escombrar sus casas. Este hombre dijo que demolería la suya e intentaría reparar el sótano para poder quedarse ahí por un tiempo. Mi esposa no quiere regresar, pero ¿a dónde vamos a ir? Dijo. No tenemos dinero. Se pronostican más lluvias torrenciales en la región centro-sur del estado, aunque es posible que eviten las zonas más afectadas. Río Grande do Sul fue azotado por otro ciclón en junio, que mató a 16 personas y causó destrozos en 40 ciudades, muchas de ellas en los alrededores de Porto Alegre. Rosalba Ruiz, Associated Press.